Música Anunciamos a los residentes del municipio de Santo Domingo Este la apertura de un nuevo centro de servicios presenciales .gov en la Parada de la Cultura. Escuchemos sus opiniones. Me parece muy adecuada la medida. Me parece excelente y más que estoy cerca también. Cualquier trámite que vayas a realizar, pues puedes realizarlo por esa vía de manera fácil, ágil y rápida. Muy bien, excelente. Así la ciudadanía no se tiene que mover tan retiradamente. Más espacio, más desahogo. Porque ahí está más cerca y está mejor, porque allá se hace demasiado turmundo. ¿Le sería de beneficio? Ay, claro, claro. Eso está muy bien y más para los residentes de aquí, del sector maquiteria. Sí, no tenemos que hacer mucho tiempo en diferentes lugares y eso. Muy excelente. Eso era como una propuesta muy bien pensada y muy buena. Muy bien, tenemos que ir tan lejos ya. Si no tienes frente a tu casa, es un paro. Por lo menos ahora se está cumpliendo muchas cosas que a mí me hacían daño verla. Música Música Música